Pero madre, ¿usted no puede prohibirle que... ¿No me escuchó bien, señor Elizalde? Yo no le estoy prohibiendo nada. Fue Aurora quien me pidió que respete su deseo de aislarse. Y yo no tengo derecho de violar ese deseo. Buenas tardes, hermana. Buenas tardes. Quiero hablar con la madre superiora. ¿De parte de quién? Hermanita, dígale, por favor, que si puede recibir a Bárbara Elizalde. Permítame. Y también voy a sembrar zarzamoras y frambuesas. ¿Le parece, madre? Sí, por supuesto, hija. Y si tenemos una buena cosecha, pues podemos hacer mermelada para vender. Ah. Disculpe, madre superiora. ¿Qué pasa, hermana Fidelia? No pasa. Aurora, ¿la madrastra de Santiago se llama Bárbara? Sí, madre superiora. ¿Me dijiste que ella fue la que te encontró con el hermano de Santiago? Sí. ¿Por qué? Acaba de llegar y quiere hablar conmigo. Hoy sabrás por qué me gradué con mención honorífica en la Escuela de Erotismo y Sensualidad. Pues me muero por comprobarlo, lovely. A mí me parece muy raro que un tipo tan celoso como Steve Norton te haya mandado a un sitio donde estudias para hacer feliz a un hombre. Porque mi tío cree que la felicidad de una mujer está en el matrimonio. Lovely. Hoy me gustaría que me hables de ti. ¿Para qué? Bueno, yo quisiera saber quién es esa mujer con la que yo me voy a casar. No te imaginas lo interesante que es mi vida. Parece de telenovela. Bueno, pues, cuéntamela. Te prometo que así va a ser, Cami. Pero hasta que nos casemos. No te desesperes porque para eso falta tan poco tiempo. ¿Qué pasa, Steve? ¿Lo preguntas por el carro? Sí. ¿Por qué lo sacaste del escondito? Porque ya. I'm through. I'm through with this man. Vamos a acabar con el juego de Camilo Elizalde. ¿Y eso significa exactamente? Eso significa exactamente que le vamos a gritar en la cara. Le vamos a gritar que sabemos quién es él. Le vamos a gritar que sabemos todo lo horrible que ha cometido Eduardo. Y además, el juego que le tenemos preparado con Pinos. Vamos a llevar el automóvil a su padre para que se entere de la clase de hijo que él tiene. Eso no va a suceder. Pinos. Se acabó. Eso todo se acabó. ¿Por? Está celoso. ¿Celoso? You're crazy, man. No, no estoy loco. Y tampoco me parece una locura que tengas celos por Venus. Jesus. Steve, yo también estoy sorprendido de la mujer tan especial que es. Pero piensa, amigo. Ahora no podemos revelarle a Camilo Elizalde toda la verdad. Porque aunque estemos en lo correcto, nuestra relación con los Elizalde va a quedar desbaratada. Ok, ok. Voy a llevar el carro a su sitio. ¿Qué te pasa? Pasa que creo que preparé una trampa para mí mismo, amigo. Lo de Venus. Lo que sucede es que estás sintiendo celos de Camilo Elizalde. Yo no sé si son celos o envidia o qué es la cosa que es, pero algo extraño me está pasando a mí. Extraño. ¿Te enamoraste? Madre superiora, se trata de un asunto familiar muy doloroso. Me refiero a la novia de mi hijastro. Es una palabra que no me gusta usar porque verá, a mis cinco hijastros los quiero más que si fueran mis propios hijos. ¿Pero me dice que se trata de la novia de uno de ellos? Sí. Usted debe conocerla. Se llama Aurora. Y desapareció de la hacienda hace unos días. Santiago, su novio, cree que pudo venir aquí a pedir ayuda porque ella estudió en este colegio. Y tengo entendido que usted y Aurora mantienen una excelente relación. ¿Y ella está huyendo de este joven? No, 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 no. Como le digo, Aurora desapareció de repente, pero no entendemos qué pasó. Y Santi está hundido en la desesperación. En realidad no se trata de que regrese si no quiere. Solo queremos saber si ella se encuentra bien. Con eso quedaríamos tranquilos. Aurora está muy bien. ¿Quiere decir que usted sí la ha visto? Así es, señorista. ¿Y Aurora está aquí? Sí, está bajo nuestra protección. Ay, madre. No sabe el alivio que me causa. Llegamos a imaginar lo peor. ¿La puedo ver? No, no puede ser. No puede ser que... No puede ser que yo esté enamorado de Vinas. No puede ser. ¿Por qué? Seguramente y por las mismas razones que es absurdo que Gardenia esté enamorada de ti, ¿no? Bueno, lo que hace absurdo que Gardenia esté enamorada de mí es que yo no lo estoy de ella. Pero creo que en tu caso hay más. Eres millonario de verdad. Claro. Perteneces a una clase alta de un país rico del mundo. Y no estaba en tus planes enamorarte de una mujer sencilla que trabajaba en una cantina de pueblo. Y si en este momento me preguntas qué tienes que hacer, creo que eso es algo que solamente tú puedes resolver. Vinas está muy extraña, Eduardo. No me dice... No me dice todo lo que está pasando con Camilo Elizalde. Por eso pienso que es hora de terminar con ese juego. ¿Qué? Dime, ¿qué? ¿Vamos a dejar a Vinas en manos de ese perfecto idiota? ¡Claro que no! Lo que tenemos que hacer ahora es protegerla. Estar a su lado y... procurar que no vaya a cometer una tontería. Yo no sé, ya no sé, Eduardo. Yo ya no sé si puedo continuar con esto. Steve. Steve. Sí. ¿Estás enamorado de Venus o no? Me temo que sí. Ya, chiquita. Dame mi sorpresota, que estoy impaciente. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¿Qué es lo que la trastornó tanto cuando vivió en la hacienda? ¿Usted me lo puede decir? ¿Para qué habrá venido a buscarme la señora Bárbara? ¿Será que le faltaron insultos por decirme y ahora me los quiere echar a la cara? ¡Virgencita! ¡Haz que se vaya! ¡Haz que se vaya pronto, por favor! ¡Yo no quiero verla! Lo único que le debo una explicación es a Santiago Porque estoy segura que la carta que le dejé con la señora Bárbara Nunca se la dio Si al menos Aurora me hubiera dejado una carta explicándome por qué se iba ¡Pero no, Priscila! Por eso sí creo lo que me dijo Bárbara ¿Pero quién iba a entrar a la hacienda para llevarse a la fuerza Aurora sin ser visto? ¿No te parece más bien un invento de Bárbara? Por supuesto que llegue a pensarlo Pero ella se está comportando de una manera tan distinta conmigo Se ha interesado en dar con el paradero de Aurora Bueno, y aunque yo siempre he dudado de la sinceridad de Bárbara Por primera vez confío en ella O quizás la desesperación hace que me aferre a esa idea Fue terrible lo que me hizo Camilo en la novia de su hermano ¿Y Santiago ya lo sabe? No, madre, porque eso acabaría completamente con la familia Sí, me imagino Madre, yo no sé qué hacer, necesito su consejo ¿Consejo respecto a qué, señora? No sé si decirle a Santiago todo lo que pasó O esperar a que él hable directamente con Aurora ¿Usted qué me aconseja? Mi consejo es que esta es una de esas ocasiones En que hay que oír la voz de la conciencia Y entonces usted decidirá si le dice la verdad al muchacho o no ¿Usted cree que debo ser yo quien hable y no a Aurora? Señora, creo que ella no va a poder hablar ¿Qué me quiere decir con eso? Que Aurora ha decidido aislarse del mundo exterior Y yo debo de respetar esa decisión Pero madre, usted no puede prohibirle ¿No me escuchó bien, señor Elizalde? Yo no le estoy prohibiendo nada Fue Aurora quien me pidió que respete su deseo de aislarse Y yo no tengo derecho de violar ese deseo A la mano junto Con solo un beso de testigo Cada latido prometió Que ibas a estar